Bueno, les voy a dar lectura a la... Acta número 5, guión 2013, en la aldea del sitio Paxunch, Mantelán, el día martes 1 de enero de 2013, siendo a las 10 de la mañana con 50 minutos, reunidos en la Escuela Nacional del mismo lugar, autoridades locales, autoridades electas por el año 2013, alcaldes municipales y vecinos en general de la comunidad, para dejar constancia de la presente. Primero, el señor Rocío Cucú le da la bienvenida a las autoridades municipales, como a todo el público presente. Segundo, el señor Roberto Saló, alcalde de Sudía del año 2012, procede a dar una información general de las labores realizadas, como también se enfatiza en que Robert Cantach no cumplió con el cargo asignado en el periodo 2012, por lo que Josué Martín Baján ocupa el puesto del antes mencionado. El señor Roberto Saló concluye agradeciendo a todos los presentes. Seguidamente, se procede a dar información del Estado Financiero de la Auxiliatura en el año 2012, detallando los gastos e ingresos de cada mes por cargo civil, para el detalle de estos gastos que han registrado en el libro de caja de la Auxiliatura. Tercero, se da el tiempo al Comité Comunitario de Desarrollo, Bucode, y su presidente, el señor Bonifacio Riculach, que da detalles del trabajo realizado como futuros proyectos. Como también se le da el tiempo a un miembro del Comité de Asfaltos, don Marcos Baján, a dar detalles de los fondos recaudados. Asimismo, se da tiempo al señor Marroquero Cantach, alcalde municipal, que da informaciones de futuros proyectos para el beneficio de la comunidad, como también agradece el apoyo de las autoridades del periodo 2012 y público en general. También se le da palabras de animación a las autoridades del periodo 2013. Seguidamente, se procede a dedicar tiempo al alcalde municipal para el traspaso de insignias a nuevas autoridades, así como así mismo la entrega de credenciales a los nuevos industrios. Seguidamente, se procede a la juramentación de las nuevas autoridades, como también se le cede el tiempo al profesor Joaquín Taquilá, miembro de la corporación municipal, que da palabras de animación, como también reflexiones para las nuevas autoridades y público presente. A continuación, se leccionarán los nombres de las autoridades y ministriles salientes. Alcalde de Ocilla, saliente Roberto Saló, primer mayor Basilio Cucú, segundo mayor Mau Benavente. Ministriles salientes, William Turcios, Hugo Coatzirín, José Chico y Saulo Francisco Tzuquén Salón, Abías Ordóñez Morales, Martín Cocón Tzirín, Saulo Salón, Petro Milo Salón Miculás, Carlos Patonayche Miculás, Carlos Roberto Tzirín Coa, Gerson Zatach, Álvaro Alexander Niculás, Ismael Diego Hernández, Alejandro Yos. El nombre de las autoridades entrantes es Evaristo Cucú Xinico, Armando Zaquec, Filomeno López. De los ministriles entrantes, Natanael Gómez, Freddy Buch, Héctor Rivera, Kevin Zatach, César Sheck, Nelson Koch, Eric Saló, Marcos Niculás, Neri Niculás, Henry Niculás, Danilo Marroquín, Luis Zatach, Ednia y Mael Chancach, Danilo Zatach, Elmer López, Jorge Sanu Niculás, Cuatro.